Yo y el reflejo del cristal que ha dejado de soñar Recordando la vida que tenías antes de escapar Sigo estando a tu lado, aunque ya no es lo mismo Las canciones que suenan son esas mismas que bailabas conmigo Y tú te decidiste despertar en esa historia infinita Que se pierde para siempre, lentamente en forma Espirar, lucho contra la nada Por todo lo que deseas Que enfrentaba tus miedos Madrugadas enteras Y que dejaba una puerta Una puerta entreabierta Para encontrar un futuro Hasta que el sol aparezca Y tú te decidiste despertar En esa historia infinita Que se pierde para siempre, lentamente en forma Despirar Aún sigo dando mil vueltas A conquistar tus fronteras Que salvaron mi pasado Con historias que no tienen final Sigo estando a tu lado, aunque ya no es lo mismo Las canciones que suenan son esas mismas que bailabas conmigo Y tú te decidiste despertar en esa historia infinita Que se pierde para siempre, lentamente en forma Despirar, despirar Aún sigo dando mil vueltas A conquistar tus fronteras Que salvaron mi pasado Con historias que no tienen final Que no tienen final Que no tienen final Que no tienen final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!